El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la Casa de Israel. Que la paz y reconciliación de nuestro Padre Misericordioso esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado 11 de junio del 2022. Con mucha fe y devoción te invito a que acompañemos al Padre Sergio a rezar el Santo Rosario dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El día de hoy meditaremos los misterios gozosos. Además, en este día celebramos la memoria de San Bernabé. San Pablo debió mucho a este gran misionero, ya que Bernabé le involucró en el trabajo misionero entre los cristianos de Antioquía, de origen pagano. El libro de los hechos de los apóstoles califica a Bernabé como profeta y maestro, y también como un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Tenía un espíritu abierto, convencido de que si un pagano tenía fe, eso era ya suficiente para admitirle como cristiano. Inspirados por el Espíritu, los líderes de la comunidad de Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé en misión apostólica. Señor Dios nuestro, la iglesia de Antioquía, movida por el Espíritu Santo, envió a Pablo y a Bernabé en misión apostólica entre paganos. A través de este Santo Rosario, pedimos que la iglesia de hoy, en cualquier parte del mundo, envíe buenos y celosos hombres y mujeres a anunciar el Evangelio. Llena a todos los misioneros con el Espíritu Santo, con gran fe, para que puedan tocar los corazones de los hombres, y los ganen como discípulos y amigos de Jesucristo nuestro Señor. Señor Señor, agradecemos a cada uno de los feligreses digitales que se reúnen a diario a dedicar este momento de oración. Nosotros pedimos por todas sus intenciones, por todas sus familias, así como también por todos aquellos feligreses digitales que se encomiendan a nuestras oraciones. De María Pérez Familia Guzmán Contreras Familia Contreras Pérez Familia Flores Contreras Familia Salamanca Pérez Familia Guayacán Cruz Familia Pérez Guayacán Aure Romero Lucila Aguilar María Aguilar Blanca Mondragón Yesenia Saltos Natalia Dimas Verónica Vigueras Janet Ramírez Familia Ríos Moreno María Ocaña Familia Cabello Jiménez Teresa Ramírez Familia Cázares Espinosa Familia Guzmán Hernández Zaid Guzmán Rebeca Telles Adriana Silva Aleida Moreno Yolanda Ortiz Flor Mendoza Josefina Esquivel Familia Martínez Cedeño Familia Silvestre Contreras Claudia Andrade Familia Andrade Palacios Iralda Morales Inés González Familia Tejeda Alba Macrina González Cecilia Bravo Nelly Martínez Familia Ramona Ramírez Familia Martínez Morales Ivette Prado Familia García González Teresa Juárez María Morales Eric Pérez Mario Andrade Juanita Pérez y Familia López Mosquera No olvidemos también pedir por nuestros fieles difuntos que ya gozan de la presencia de Dios de Jorge Contreras Daniel Pérez Refugio Rodríguez Tomás Murillo Pedro Guevara Vicenta Rangel José García Juan Carranza Aurora Alarcón María Vázquez Juan Díaz Wilfredo Díaz Socorro González Luis Salas Raúl Rodríguez y las benditas ánimas del purgatorio Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital Yo soy el Padre Sergio y te invito para que hagamos este Santo Rosario de este día con muchísima devoción Ave María Purísima sin pecado concebida Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Abre Señor mis labios para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima Abre Señor mi corazón para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción Abre Señor mis caminos para que no me tropiece sino que esté contento esté feliz y lleno de alegría sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento Amén Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero Creador y Redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar Amén Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor Amén Ofrecimiento de este Santo Rosario Oh Dios mío yo creo adoro espero y te amo te pido perdón por los que no te creen no te adoran no esperan en ti y no te aman Oh Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo yo te adoro profundamente y te ofrezco el precioso cuerpo sangre alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los agrarios del mundo mundial en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su santísimo corazón e intercesión del inmaculado corazón de María te pido la conversión de los pecadores Amén primer misterio gozoso la anunciación y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba le dijo Dios te salve oh llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Dios te salve Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres Dios te salve Dios te salve Madre de Dios Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve Dios te salve Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segundo misterio gozoso la visitación Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en voz alta dijo a María bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer misterio gozoso el nacimiento de Jesús y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en el mesón Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve Dios te salve llena eres de gracia ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarto misterio gozoso la presentación cumplido así el tiempo de la purificación de la madre según la ley de Moisés llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén quinto misterio gozoso el niño perdido y hallado en el templo y al cabo de tres días de haberle perdido le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores a quienes escuchaba y preguntaba Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendita eres entre todas las mujeres bendita eres Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María Santísima Hija de Dios Padre Virgen Purísima antes del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Madre de Dios Hijo Virgen Purísima en el parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María Santísima Esposa del Espíritu Santo Virgen Purísima después del parto en tus manos me encomiendo llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oh Santísima Madre Virgen María en tus manos pongo todas las penas que hay en mi corazón cuida también de mi familia protégenos Virgen hermosa para que siempre estemos muy bien sobre todo cerca de tu Hijo Jesucristo y de esa manera tengamos salud en alma y cuerpo no nos falte nada y haiga unidad en medio de esta familia que tanto lo necesita oh Virgen María gracias por escuchar mi oración con este humilde Santo Rosario que te ofrezco con mucha devoción Amén Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre oh clemente oh piadosa oh dulce Virgen María ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor ten piedad en nosotros Cristo ten piedad en nosotros Señor ten piedad en nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad en nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo ten piedad en nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad en nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad en nosotros Santa María ruega por nosotros Santa Madre de Dios ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes ruega por nosotros Madre de Cristo ruega por nosotros Madre de la Iglesia ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia ruega por nosotros. Madre de la esperanza, ruega por nosotros. Madre purísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros Madre del creador, ruega por nosotros Madre del salvador, ruega por nosotros Madre de la iglesia, ruega por nosotros Madre de la misericordia, ruega por nosotros Virgen prudentísima, ruega por nosotros Virgen digna de veneración, ruega por nosotros Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh Santísima Madre, te agradezco porque sé que has escuchado este Santo Rosario y que vas a interceder por mí y por toda mi familia ante tu Hijo Jesucristo. Y de esa manera sé que voy a recibir todas las gracias, ayudas y milagros que tanto necesito en el fondo de mi corazón. Ayúdame Santísima Madre para vivir con fe, con esperanza y con amor. Y que nunca se me olvide que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. Y ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Te agradezco, hermano y hermana, que hayas rezado conmigo y con Cristina este Santo Rosario. Que Dios te llene de amor y, por favor, te esperamos el día de mañana. Además, si tienes la posibilidad, comparte este Rosario para que cada vez más seamos las personas que le damos gracias a Mamita María. Amén. Amén. Querido Peligrés Digital, gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta video reflexión. Regálame un me gusta, suscríbete, por favor, y comparte este video. Y bueno, me despido recordándote que en muchas ocasiones los milagros que tanto le pedimos a Dios son las personas que están a nuestro alrededor. Así es que, por favor, abre los ojos bien grandotes y date cuenta que eres súper bendecido y que los milagros que tanto necesitan están allí, a un lado de ti, en tu familia, en tus amigos, en las personas que te encuentras en la iglesia. Ánimo, Dios nunca te deja solo. Sonríele a la vida y abre tus ojos y tus brazos para recibir los milagros que Dios pone en tu caminar.